Había un juego hace 24 años concretamente ¿Cuándo nací? Pues ese era un año Acabaría de nacer entonces yo Era el Prince of Persia cuando tú naciste, Vegetta El de... No, creo que era el Ocufocus ¿Qué? El Ocufocus ¿Nunca habéis jugado a Ocufocus? No La dura infancia de Willy Demostraba en un... El Ocufocus, su padre estaba haciendo rituales para que se fuese de casa No conoces el Ocufocus Te tienes que salir a rellano y tus padres salen corriendo Pero por el internet Ocufocus Un tío que lanzaba rayos Un mago Claro, claro Tu padre Le decía a sus padres que metiese el Ocufocus en el enchufe También te hacían la bomba de humo El Ocufocus Sois tontos El Ocufocus 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 Y apagaban las luces y desaparecieron sus padres ¿Cuándo han cambiado esa daño? Mira ¡Ay! Mira Si te ha dado una cocina de payaso Pues mira, perfecto que la tengas tú Vale A ver Venga, me voy a... Venga, me voy a... Una flash Una flash, mira No, no, es el Ocufocus de Willy Viste lo visto Ocufocus Ocufocus Eh, Farga, mira esto Guau Eh, otra cosa Guau Estamos aquí recogiendo cosas Ocufocus Corto Yo... Yo voy lleno ya de cosas, eh Yo tengo los tres espacios llenos Ya, pero si os tengo yendo donde me lo meto En el Ocufocus En el Ocufocus Pero por qué os reí Seguro que también le hicieron Ocufocus Venga, tomarlo Ay, hijo de boche